Rancho, si señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me la he navegado, el olor al ganado, hostales de bota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la mora, comprarlo en los carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados, de la mota en greña, hostales llenando Epa, toda la flora de rancho, pariente Música